Bienvenidos al Estadio Municipal de Butarque, el estadio en el que el club deportivo Leganés jugará hoy ante el Real Sporting de Gijón por permanecer en ascenso directo a Primera División. El Leganés acaba de llegar de una derrota ante el Albacete, pero están dispuestos a permanecer en el ascenso directo, un ascenso directo que comparten con el Real Valladolid y que está en dos puntos por encima del Eibar. Así que hoy veremos las dos aficiones qué opinan y cómo se ven para este encuentro, que va a ser vital para ambos. Así que vamos para allá. Y alrededor de su estadio comparten momentos únicos que han vivido en Primera División, en Copa del Rey, o incluso con eventos únicos que han vivido en este estadio. Lo veo bien. Estamos toda la temporada de arriba y bueno, últimamente sumando qué es lo que hay que hacer para ver si podemos subir de primeras. Si no, pues tendremos que ir al playoff. Vamos, confiamos. Sí, yo es que no nací aquí porque el hospital no estaba hecho, pero vamos, todas mis familias del Leganés, yo soy del Leganés, mi hijo juega en el Leganés, la verdad que de cuna. Vamos a ir a por el 2-0, 2-0, para no pasar demasiado apuros y celebrarlo cuanto antes. Bueno, bien, venimos de un poco una mala racha, pero vamos ahora a tope y con todo para pelear el playoff y sobre todo ascenso, a ver si lo conseguimos. Bien, yo aquí lo veo fenomenal. Venimos de ganar 5-2 contra el Andorra. Sí que es verdad que hemos tenido una mala racha, pero yo creo que tenemos posibilidades aquí. Entiendo cómo estamos, es porque mi padre siempre ha sido aquí del Leganés y al final me lo ha transmitido y aquí estamos. ¿Por qué? Yo, la respuesta es esto, o sea, venir al Leganés y oír y decir, jo, cómo están los del Leganés, y ver qué son los del Sporting, es la razón, la única razón. Increíble el desplazamiento del Sporting de Gijón, que se juega la vida. Empatado con puntos ante el Elche y por debajo, dos puntos del Racing y de su máximo de rival, del Real Oviedo, afrontan un partido crucial contra un segundo clasificado y en Butarque, con este desplazamiento ha recibido al autobús en un partido que es crucial después de haber ganado a la Andorra. Quieren seguir su racha ganadora. ¡Gracias! 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 se juegan muchísimo porque se gana este partido puede tener opciones de subir a primera bueno esto está bien esta vez está un poquito regular una predicción para hoy que van a quedar bueno yo pienso que va a ganar 12 muchas gracias y o o o o o o o o o ¡A los mayores volveremos, volveremos y volveremos otra vez! ¡Vuelvere el tierra éstamente la entrena! ¡A los Clockos National Network! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!